¿Ves? Desde ahora, espero dormir. No sé cuál será mi camino. Pero no va a ser mi hijo. Continúo en el texto de amor de ahí, de hijo, para que no dejan acá el tiro de tanta hora para quitarse a mí. Y eso es dejarme en el pan de luces y caminos, entonces vamos a ver el texto del mundo. ¿Ves? Unos, ¿y? Unos, ¿no? Unos, ¿vale? Unos, ¿no? Unos, ¿no? Unos, ¿no? Unos, ¿no? Unos, ¿no? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Yo le puse a mi bolsa porque bueno, salte. Y menos de ese parón. Si querés de los precios, sacarlo del bolsa y ponéte por qué. ¿Tenés dos pesos? Si tengo dos pesos, ¿cuál es el problema que tenga dos pesos? Para tener un tanque, de cera, o de un gasto. ¿Viste? Llévalo de perder. Yo hago un camino y vos te vas a separar hasta el de los hijos. Y, accountability. Perdón quete. , 0 0 0 0 2 0 Gracias. 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 Gracias.